Hoy os traigo la maravillosa y auténtica receta de Poyixa de KFC Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos salpimentando los filetes de pollo Que como veis los filetes no son ni muy finos pero tampoco son gruesos Le ponemos pimienta negra tanto a un lado como por el otro Y como siempre os digo si es pimienta negra recién molida muchísimo mejor Luego le ponemos sal igual por un lado y por el otro El pan rallado que vamos a utilizar para esta receta es un pan rallado más grueso de lo normal Pero si no lo encontráis o no lo tenéis poner pan rallado normal Ponemos los huevos en un plato, le ponemos un poquito de sal y a batir Ahora vamos a empezar a empanar nuestros filetes de pollo Vamos a empezar con el pan rallado Porque queremos que nos quede un empanado grueso Luego ponemos en el huevo Cuando esté bien empapado con el huevo Volvemos a poner en el pan rallado Rebozamos bien y vamos apretando nuestro pan para que se quede bien pegadito Y así vamos a hacer con todos los filetes Vamos a hacer una breve pausa Porque quiero interactuar más con vosotros La única manera de hacerlo es a través de los comentarios Así que os pregunto ¿Cuál es tu nombre? Porque el mío ya lo sabéis Es Maite Si no habéis suscrito Este es el momento Suscribiros para no perderos ninguna de mis recetas Una vez que tengamos los filetes de pollo empanado Lo único que hace falta es freírlos Bien en una freidora o en una sartén Ponemos los filetes de pollo ya fritos En una bandeja de horno con papel de horno Y le ponemos por encima el queso rallado Yo le he puesto queso rallado en mozzarella Pero podéis ponerle también este tipo de queso rallado Que viene de tres sabores diferentes Queda muy bien también Y por supuesto le ponemos encima No puede faltar nuestro peperoni Lo metemos en el horno en el grill Hasta que el queso esté fundido Sacamos del horno con mucho cuidado para no quemarnos Y ya tenemos listo este pollixa de café C Toda una delicia A nosotros nos ha encantado Y a los peques de la casa muchísimo más Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer este pollixa de café C Os dejo esta receta Que estoy segura que os va a encantar Está mmmmm Si queréis ver todos mis postres Aquí os dejo mi canal Postres fáciles y rápidos Para endulzaros la vida Y ya sabéis No olvidéis suscribiros a este canal Para no perderos ninguna de mis recetas ¡Gracias!